Olímpicos de París 2024. El zaguero argentino será uno de los 18 futbolistas que representarán al país sudamericano en la justa deportiva veraniega. El defensor de Santos Laguna, Bruno Amione, ha sido convocado por la selección argentina para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. Amione, quien llegó a Torreón a principios de 2024, rápidamente destacó por su buen nivel futbolístico, lo que le valió la atención del seleccionador argentino Javier Mascherano. Este reconocimiento le ha permitido a Amione formar parte de los 18 convocados para representar a Argentina en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Bruno Amione, nacido en Calchaquí, Santa Fe, el 3 de enero de 2002, ha tenido una carrera prometedora desde su debut profesional con Belgrano de Córdoba en 2019. Con una trayectoria notable en las categorías juveniles de la selección argentina, donde fue campeón del sudamericano Sub-15 en Argentina en 2017 y del sudamericano Sub-17 en Perú en 2019, Amione ha demostrado ser un defensor de gran calidad y potencial. La lista completa de convocados por Javier Mascherano incluye a jugadores experimentados y jóvenes promesas, lo que promete una selección equilibrada y competitiva. Entre los arqueros convocados están Leandro Bray de Boca Juniors y Jerónimo Rulli de la Hacks, quien fue parte del plantel campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022. Además de Amione, los defensores convocados incluyen a Marco Di Cesare de Racing Club, Joaquín García de Vélez-Arsfield, Gonzalo Luján de Sanlán Renzo, Nicolás Otamendi del Benfica y Julio César Saler de Lanús. En el medio campo, figuras como Ezequiel Fernández de Boca Juniors, Santiago Gés de Olimpiakos y Cristian Medina de Boca Juniors aportarán solidez y creatividad. Los delanteros seleccionados como Tiago Almada del Atlanta United y Julián Álvarez del Manchester City garantizarán un ataque dinámico y efectivo. La convocatoria de Amione no solo destaca su talento individual, sino también la calidad del trabajo que se realiza en Santos Laguna, donde jugadores jóvenes y talentosos encuentran un ambiente propicio para su desarrollo y proyección internacional. Este llamado a la selección olímpica es un gran honor para Amione y un testimonio de su dedicación y esfuerzo en el campo de juego. Con esta convocatoria, Amione se suma a la lista de jugadores de Santos Laguna que han sido reconocidos a nivel internacional, fortaleciendo así el vínculo entre el club y el fútbol de alto rendimiento. Los Juegos Olímpicos de París 2024 serán una excelente oportunidad para que Amione demuestre su valía en un escenario global y contribuya al éxito de la selección argentina. Por otro lado, Santos Laguna a la carga por el Chocolozano, delantero de larga trayectoria en España. Los guerreros buscan un delantero que pueda formar una dupla importante con el mexicano José Juan Macías. El capitán de la selección nacional de Honduras, Anthony Rubén Chocolozano, se encuentra en la mira de Santos Laguna como refuerzo de cara al torneo Apertura 2024. Este interés fue revelado en el programa español El Chiringuito, donde a través de sus redes sociales se difundió la noticia sobre el posible traspaso del delantero Catracho al conjunto lagunero. Marcos Benito, periodista del programa, escribió El Chocolozano, cerca de fichar por el club Santos Laguna, desde México afirman que está muy cerca de cerrarse. Lozano cuenta con un amplio historial en el fútbol español, habiendo jugado tanto en la primera como en la segunda división. Su trayectoria incluye equipos como Alcoyano, Valencia, Mestalla, Tenerife, Barcelona B, Girona, Cádiz, Getafe y Almería. Este fichaje marcaría su primera incursión en la Liga MX. La llegada de Lozano a Santos Laguna lo colocaría en una lista distinguida de futbolistas hondureños que han vestido la camiseta del club. Entre ellos Juan Flores, Eugenio Dolmo Flores, Luis Enrique Calix, Tomás Roches y Junior que la callo. Estos jugadores dejaron una huella en la historia del equipo lagunero y ahora Lozano podría unirse a ese legado. Se espera que el fichaje del delantero hondureño se confirma en las primeras horas, especialmente mientras se lista para participar con la selección de Honduras en la Nations League de CONCACAF a partir de septiembre. Este movimiento en Santos Laguna se da en un contexto en el que la llegada del uruguayo Rodrigo Aguirre a la comarca se ha complicado, abriendo la puerta para que Lozano refuerce la delantera del equipo. Cabe recordar que prácticamente durante toda la pretemporada del Santos Laguna el ariete charrúa se ha negado a aceptar jugar en torreón, por lo que ahora los albiverdes podrían tener ya una nueva opción para reforzarse. La incorporación de Chocolo Lozano podría proporcionar a Santos Laguna un impulso significativo en su búsqueda por alcanzar un rendimiento destacado en el torneo Apertura 2024. La experiencia y habilidades del delantero hondureño serían valiosas para el equipo, no solo en términos de goles, sino también en su capacidad para liderar el ataque y aportar en la dinámica del grupo. La noticia ha generado expectativas entre los aficionados de Santos Laguna, quienes esperan con entusiasmo el anuncio oficial del fichaje. Lozano, con su talento y experiencia, tiene el potencial de convertirse en una pieza clave para el equipo en esta nueva temporada, ayudando a los guerreros a competir al más alto nivel en la Liga MX. Cruz Azul ha cerrado la llegada de tres refuerzos, Giorgio Siakumaki, Andrés Montaño y Jorge Sánchez. Mientras los primeros dos estuvieron en Ciudad de México haciéndose los exámenes médicos, el último lo hará cuando finalice su participación con la selección mexicana. Aún así, el mercado de la máquina aún no termina, debido a que también se busca un volante ofensivo y a otro elemento para la defensa. En ese sentido, en las últimas horas se dio a conocer que el conjunto celeste pretende incorporar un lateral izquierdo, destacándose que Mauricio Isai sería un jugador que interesa. El lateral de 23 años ha mostrado un rendimiento interesante en la Liga MX y Toluca estaría abierto a negociarlo. Ante esta posibilidad, trasciende de que Cruz Azul ha preguntado condiciones por Mauricio Isai, intentando ganarle la carrera a Chivas, América y Rayados, equipos que también han mostrado interés por el joven futbolista. Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, se ha estado moviendo en el mercado de pases para cerrar refuerzos y así profundizar la plantilla celeste. Uno de los roles que se está buscando es el de un volante ofensivo que puede pisar el área con peligrosidad. Se sabe que Cruz Azul ha logrado el fichaje de tres refuerzos de cara a la apertura 2024. Giorgio Yakumakis, Andrés Montaño y Jorge Sánchez. Además, es un secreto a voces que la máquina busca la contratación de dos futbolistas más en el presente mercado de pases. Sobre ese tema, las versiones apuntan que el equipo cementero intentará cerrar los fichajes de un defensa central y un mediocampista ofensivo. En ese sentido, en las últimas semanas, un sinfín de candidatos han surgido para reforzar la posición ofensiva. Bajo ese escenario, el último futbolista que fue ubicado en la órbita de Cruz Azul es Jordi Cortizo. Figura de Rayados de Monterrey, destacándose que el mediocampista mexicano se presenta presumiblemente como un pedido directo del entrenador del equipo celeste. En días recientes, la directiva de la máquina se acercó al entorno de Jordi Cortizo, sin oferta formal pero con firmes intenciones de explicarle a cada uno lo que Martín Anselmi los pidió. Se destaca en el portal de W Deportes. En el caso de Jordi, que jugará la Copa América con la selección mexicana, tiene contrato con Rayados. Y por su salida, Monterrey pediría no menos de 8 millones de dólares. Situación que complica un poco las cosas, aunque hoy en día el club de la Noria no tiene problemas con las finanzas. Tan solo el mercado pasado invirtieron cerca de 18 millones de dólares en refuerzos, agrega el medio. Pese a que Carlos Ancedo estuvo cerca de salir de Cruz Azul en el pasado mercado de pases, el defensa central terminó por convertirse en una pieza valiosa en el esquema de Martín Anselmi, por lo que se presume tiene un lugar asegurado en el equipo cementero de cara a la apertura 2024. No obstante, en los últimos días se puso en duda la continuidad del futbolista de 30 años, toda vez que diferentes informaciones marcaron que Salcedo era pretendido por el Inter de Porto Alegre de Brasil. Permanece sin llegar la oferta del fútbol brasileño por Carlos Salcedo. Al momento ha quedado en sondeos e interés. El defensor de Cruz Azul realizó sus exámenes médicos con la máquina, informó este viernes Carlos Córdoba, exdirector de prensa del equipo cementero. La información del periodista estuvo acompañada por una imagen que publicó la propia entidad cementera, en donde se observa al defensa mexicano realizando exámenes médicos en el inicio de la pretemporada de la máquina que arrancó el pasado miércoles en las instalaciones de la Noria. Cruz Azul ha iniciado sus trabajos de pretemporada con la mira puesta en el mercado de fichajes de verano y los refuerzos que ya comienzan a caer. La directiva de la máquina no se conformaría con Giorgio Yakumakis, Andrés Montaño y Jorge Sánchez, los tres primeros en ser amarrados. Desde hace días que se ha conocido la intención de que un volante ofensivo mexicano sea el cuarto refuerzo cementero para el torneo de apertura 2024 de la Liga MX. En tal sentido es que en las últimas horas se han conocido los aparentes sondeos por Jesús Canelo Angulo, pero el de Toluca no es el único que sería objeto de interés. De acuerdo con información recientemente revelada por W Deportes, Martín Anselmi también habría pedido avances por Jordi Cortizo, por quien solo existirían sondeos. El mediocampista es una de las joyas de rayados de Monterrey y también será parte de la selección mexicana durante la Copa América 2024. ¿Cuánto costaría incorporarlo? De acuerdo con información de Transfer Market, el valor de mercado de Jordi Cortizo asciende a los 4.3 millones de dólares, aunque los reportes indican que Monterrey pediría no menos de 8 millones de dólares para dejarlo salir a la máquina, lo cual dificultaría una posible operación. Los Pumas han posicionado a González, sus grandes actuaciones y confianza lo llevaron a su debut con la selección mexicana ante Bolivia. En un partido amistoso que se realizó en Chicago, por si fuera poco, fue capitán de un combinado Su-23. Tras dejar la portería en ceros ante los bolivianos, se consumó una de las noches más especiales en la carrera de Julio González, pues llegó a las lágrimas y explicó la razón de su reacción para la cadena Claro Sports y que se difundió por medio de redes sociales. Me costó mucho, me costó mucho porque estuve mucho tiempo sin jugar, yo creo que tenía condiciones para hacerlo pero no tenía oportunidades y hoy en día vivir lo que estoy viviendo sé que me falta mucho por mejorar, trabajar y por mejorar. Mi techo está alto, quiero jugar muchos años, quiero jugar con la selección, jugar mundiales y hacer campeón a Pumas, dijo Julio. Como tercera opción en la delantera de Pumas, el jugador juvenil dio buenos resultados, pues cuando fue requerido por parte del entrenador argentino Gustavo Lema, quien lo debutó con los felinos y anotó gol. Tras su primera actuación, la afición de los universitarios querían que el equipo hiciera esfuerzo de comprar al jugador, ya que consideran que es una buena opción en el futuro de la delantera del cuadro del Pedregal. Con el regreso de Rogelio Funes Mori, Ali fue teniendo menos minutos, ya que el Meli se recuperó de la fractura de costillas que sufrió en la jornada 2 contra el Atlético de San Luis, con la competencia cada vez más dura, ya que Guillermo Martínez tenía 7 goles y por esa razón se ganó la confianza de Gustavo Lema y la jerarquía de Funes Mori pesaron más para que el joven fuera perdiendo minutos en los últimos partidos del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Según el medio Análisis Pumas, aunque se había dicho que Rayados blindó al jugador Ali Ávila, quien está en préstamo por un año con los universitarios, pero según esta fuente anteriormente citada, confirman que sí hay opción de compra, por lo que el cuadro universitario en su momento podrá decidir si se hace de los derechos del elemento que tiene una carrera llena de éxito en selecciones menores, por lo que es una de las joyas de Pumas. Pues la prensa regia por medio de multimedia mencionó que los Pumas estarían interesados en el regreso de Luis Quiñones al equipo, en lugar del jugador argentino Eduardo Salvio, quien no llegó a un acuerdo con el equipo felino, por esa razón ya no renovó contrato. A estas versiones el periodista Fabricio Domínguez dijo que estos rumores solo han sido eso, declaraciones sin argumentos, por esa razón no hay un refuerzo de peso aún para la apertura 2024 de la Liga MX. Quiñones ha perdido protagonismo al paso de los torneos, ya no es titular de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, por esa razón la prensa regia no quiere más al jugador y a decir de la fuente antecitada le surge darle acomodo al extremo del equipo. Domínguez reiteró que no hay contacto entre equipos ni entre jugador y Pumas, por lo que no hay nada, además dice que se tendrá que esperar la situación de César Huerta para tomar una decisión y así ver si este jugador podría ser una opción en las compras de Pánico, pero al momento no hay absolutamente nada. Uno de los temas que han pasado por polémicas ya que muchos tienen distintos puntos de vista es el tema del horario, pues los Pumas juegan de locales a las 12 del mediodía en domingo, por lo que rivales e incluso muchos jugadores se han quejado de esa hora, pues consideran que el equipo debería pensar en el espectáculo, mismo que se merma por las condiciones del clima, y es que muchos dicen que jugar al mediodía en ciudad universitaria es una tortura, sin embargo el cuadro de Pumas lo ve como una tradición, ya que lo aprovecha para sacar cierta ventaja de acuerdo al rival, pues esas condiciones son difíciles, pero los aureazules tienen mayor costumbre. Por esa razón también han criticado a la televisora que transmite a Pumas, es decir Televisa, pues por temas de negocios y de programación apoyan ese horario. Los tiempos han cambiado y han quedado atrás las veces que solo era Televisa para pasar los duelos del equipo, ya que existen otros corporativos que pueden pasar los encuentros. Así lo hizo Tigres quien a falta de anuncio oficial estará por los próximos tres años con TV Azteca, Amazon Prime y Fox Sports. Ante esto la afición de Pumas pide por medio de redes sociales que nuestro club considera una nueva televisora, pues así podría tener un mejor horario de programación. ¿Qué colombianos llegaron a Torreón pero no se quedaron en Santos Laguna? Los guerreros se han quedado con las ganas de firmar algunos futbolistas a pesar de que éstos llegaron a la Laguna. El Club Santos Laguna ha experimentado una serie de contratiempos en sus intentos de fichar a futbolistas colombianos para fortalecer su plantilla. Aquí detallamos las recientes frustraciones en sus negociaciones con Jairo Moreno, Emerson Rodríguez y Jefferson Cuero. Jairo Moreno Jairo Moreno no formará parte del equipo para el torneo Apertura 2024. La información fue adelantada más temprano por el periodista de Canal 6 Deportes, David de la Garza. Tras intensas negociaciones, el Club y Moreno no llegaron a llegar a un acuerdo, poniendo fin a las esperanzas de los aficionados de ver al colombiano vestido con los colores albiverdes. Las negociaciones entre Club Santos Laguna y el futbolista Jairo Moreno han concluido sin un acuerdo, por lo que el jugador colombiano no formará parte de la institución lagunera, informó el club en un comunicado oficial. En sus primeras declaraciones Moreno había expresado su entusiasmo y objetivos con el equipo. Santos es una gran institución, un gran equipo, es un sueño estar aquí y por ello hablé con el profe y le dije que la idea es levantar la copa, afirmó con determinación. Además habló sobre su estado físico asegurando que se encontraba en buena forma. Físicamente estoy bien, termine muy bien mi etapa en Colombia, hace poco acabé de jugar y lo importante ahorita es llegar a recuperar. Gracias por ver el video.